Es una gran emoción, la verdad que lo queremos muchísimo y estamos muy felices porque sabemos todo el esfuerzo que cada día hace y por lo que ama esta universidad. Tanto él como Jorge dejan la vida por la universidad. Así que si bien lo extrañamos un poco en casa, pero bueno, es para el bien de todos. Así que estamos muy felices, muy contentos. La familia de ambos candidatos siempre incondicionales. Sí, así es, así es. Gracias a Dios estamos juntos y los apoyamos muchísimo. Bueno, es lo lógico. ¿Se nota en sus casas el amor que tienen los candidatos por la universidad? Por supuesto, por supuesto. Desde siempre, desde que era un simple docente, desde siempre. La entrega ha sido muy grande y bueno, por eso pienso que es un reconocimiento merecido a tanto esfuerzo. Son muchos años ya que viene trabajando en la universidad en diferentes instancias y siempre con el mismo entusiasmo. Así que bueno, lo tienen ganado. La familia acompaña todo el tiempo porque el compromiso que implica trabajar en la universidad para tanta gente que viene a estudiar, a cumplir su rol docente y no docente, ha confiado en Robert y González. Y nosotras, a pesar de que muchas veces renunciamos a muchas cosas en familia para que ellos puedan desempeñar su función, este gran apoyo que le ha dado la universidad, nos demuestra que han trabajado con compromiso y con seriedad. Y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo como familia. El vicerector González decía que él mete a la universidad en su propia casa. ¿Usted lo nota así también? Sí, más de una vez ocurre eso. Pero siempre con buenos propósitos. Hay gente que llama para consultar, para trabajar pero en equipo. ¿Qué es lo que se necesita en toda institución? Trabajar en equipo, mancomunadamente, con seriedad y responsabilidad. Por la educación pública, por la educación gratuita, de igualdad, para que todas puedan asistir a la universidad. Mi esposo es hijo de trabajadores y la universidad le permitió estudiar sin mirar si tenía disponibilidad económica para hacerlo o no. Y todos en eso somos agradecidos a la universidad. La verdad que la universidad es parte de su vida. Está su familia primero, por supuesto, pero la universidad es parte, gran parte de su vida. La universidad es parte, gran parte de su vida.